Nosotros organizamos unas charlas con todo el alumnado involucrado, ¿verdad? Y también lo hicimos con los miembros de mesa. Tenemos miembros de mesa que representan, hay tres listas que están pugnando, ¿verdad? Esta lista presentaron su proyecto delante del colegio, delante de los profesores, delante del alumnado, ¿verdad? Elaboraron proyectos, presentaron, hablaron de eso, pidieron votos como cualquier candidatura, ¿verdad? Y se designó tres miembros de mesa representando a todas las listas, o sea, respetando el código electoral como en cualquier elección. Se tiene a la gente del TEI, que son estudiantes, que son los que van a proclamarle al que salga electo. Hoy los miembros de mesa hacen el escultinio, dan las actas de proclamar, o sea, que de resultado, y el TEI se encarga de proclamar ante dirección y ante el estudiantado, ¿verdad? Es realmente bueno porque hemos logrado hablar de cómo ellos mismos expresaron, de cómo a ellos no les interesa la política. Expresé de que como adultos no solo les respeto, sino que les entiendo su decepción en política, ¿verdad? Porque la clase política al que estamos acostumbrados a ver no nos llena de mucha satisfacción. Es lógico que sientan reacio, pero conversamos y vimos de que ellos no van a permitir que otros elijan a su intendente, que va a administrar su plata, a su gobernador y a su autoridad. Eso sería tonto, ¿verdad? Y que en realidad todos somos políticos, incluso aquel que afirma no serlo. Entonces les alenté en su organización de centro estudiante. También preguntaron la magnitud que tiene esa organización. Le dije, ustedes pueden estar informados, manejar todo lo que hay en dinero y en recursos en el departamento. Se puede unir a otro centro de estudiantes y vigilar de que el uso de los recursos económicos para educación sean respetados. Gracias.